El tipo me faltó al respeto y me dijo, él estaba ahí discutiendo con mi padre y yo me metí y le dije esté tranquilo Tartabú, ya está bueno usted, váyase tranquilo y entonces me empezó a insultar y le dije ¿qué te has creído tú? y fui para allá a coger el revólver y lo iba a matar así de verdad que estaba, si esto Sardinha no se mete ¿Quién fue el que se metió? Un trabajador, pero que tenía muy buena relación conmigo, muy buen amigo ¿Cómo se llamaba? Sisto Sardinha Sisto Sardinha Sardinha Ya, me imagino que estamos estudiando, porque era mayor que yo Sí Así que figúrate Él era mayor que tú, ¿eh? Sí, yo considero que sí Él era mayor que tú ¿Y qué dijo tu papá? No, no, nada Ah, no, dijo, vámonos para el cuarto Y mandó a llamar a un policía que estaba ahí en la finca Sí Porque tenía una mujer ahí que él iba a visitar para sus reuniones con ella Sí Y papá mandó que le avisaran al sargento ese que viniera acá Y entonces le dijo, mira, le contó la situación y le dijo, vamos Y dice, bueno, sí, vamos para allá para el cuarto Y eso era uno de los que, campesinos, uno de los que trabajaba allí Bueno, sí, los que trabajaban, no, el sargento ese no No, yo digo, el que formó el pleito Sí, sí, el no, uno trabajaba Sí, ahí trabajaba Ahí trabajaba Pero el otro que estaba borracho Oh, por eso fue, porque estaba borracho Él, sí, él estaba ahí Eso es lo que yo quería saber, por qué fue la bronca Y yo me sentía siempre incómodo con él ¿Tú sabes por qué? Porque él trabajaba donde trabajaban un montón de haitianos Sí Que eran así débiles Dos o catorce haitianos que trabajaban ahí Y él, cuando ellos estaban cocinando, él iba ahí, le cogía el plato y les quitaba Y decía, pues yo voy a comer aquí ahora Y comía comida de ese y se la quitaba Y todos los haitianos yo le tenía un miedo que era del carajo Yo me sentía incómodo con él ¿Entiendes? Y él era muy, y este negro era muy buen trabajador Te digo que sí, que sí Era un trabajador fuerte y rápido Pero también tenía ese problema que era un poco abusador Porque él abusaba mucho de los haitianos Y les comía la comida y los amenazaba para aquí y para allá Y yo por eso ya yo tenía media rodienda con él Y ese día con eso ya vino la rodienda seria Tal vez si lo hubiera matado, no creo que me hubiera puesto preso Había bastante, bastante fuerza para evitar que me pusieran preso Pero quizás te hubiera sentido mal No, no, yo me alegro que pasara así Ya existo, me quito la idea y tranquilo Es porque tú estabas encabronado No, no, porque también se puso grosero cuando Porque él empezó a discutir con mi papá y yo me metí Y yo le dije Y yo le dije a él ¿Cómo se llamaba él? Tienes que callarte la boca que hay cara ¿Cómo se llamaba ese hijita? El haitiano ese O ese era haitiano El que formó el lío era un haitiano No, no era haitiano Pero era un negro grande Grande y muy fuerte Y él precisamente Abusaba a la gente Abusaba a los trabajadores Porque él era más grande Más grande y más fuerte Y los trabajadores Cocinaban Tenían una cosa A él le dieron tremenda galleta ¿Oh sí? Sí, señor ¿Quién le dio la galleta? El teniente Sí, pero el teniente se la dio porque él ¿Quién es el teniente? ¿El que es el jefe de ellos? No, el teniente del ejército O el teniente del ejército Que nosotros lo llevamos para allá Para el cuartel Sí Y entonces él vino Y entonces él está haciendo Pero este se puso ¿Cómo se llama el arco? Se calla usted Y tú te lo tienes que hablar Y le decía Y él le estaba Yo y papá Le estábamos dando la explicación a él Y él se metía Y el teniente le decía Cállese la boca Que están hablando aquí Ya después habla Y al momentico Volvía Hasta que se encabronó Y le metió una trompa Y lo tiró a la larga